Hugo, vemos que vienen caminando los funcionarios, fíjate, ahí viene entonces Eugenio Bursaco, el que será el nuevo Ministro de Seguridad de la Ciudad, en compañía de Horacio Rodríguez Larreta, y el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Hasta ahora, Bursaco, no sé si vos lo tenías por ahí en el radar, pero yo, por ejemplo, no lo conocía. Un hombre muy alto, altísimo, fíjate lo alto que queda al lado del Jefe de Gobierno. Así que estamos viendo que se acercan a este lugar. Nos dijeron que estaban en compañía, ahí está también la mujer del suéter azul, es Elizabeth Camaño, que es la subsecretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. También nos dijeron que iba a estar Juan Carlos Moriconi, que es el Jefe de Bomberos en este caso. Y bueno, entonces vemos ahí a distintos funcionarios, ¿no? Los están acomodando para hacer la presentación, me imagino, oficial. En este caso, Bursaco se acercó, saludó a algunos de los funcionarios que estaban aquí cerca. Los acompaña diferente personal que hace parte de toda la fuerza, ¿no? Está personal de tránsito, personal de la ejercia de control gubernamental, está la fuerza, bueno, la policía de la ciudad, está también, bueno, personal de bomberos. Vemos que el Jefe de Gobierno se acerca a uno de las especies como de palcos que hicieron, en donde entendemos que está por ahí la familia, funcionarios cercanos a Bursaco. Bursaco, el designado que hace unos días nada más estaba trabajando para el gabinete de Felipe Miguel, pero que ahora entonces, por decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad, será entonces el nuevo Ministro de Seguridad para reemplazar a Marcelo de Alessandro, que hace unos días nada más presentó su renuncia. Te digo, mientras tanto, mientras sucede todo esto, de fondo continúan estos entrenamientos que se dan en este Instituto Superior de Seguridad Pública. Y, bueno, en este momento entonces, el Jefe de Gobierno de la Ciudad saluda a todos los presentes y inicia la conferencia de prensa. Lo escuchamos, si te parece. Sí, claro. Para toda la Argentina. Y es una tranquilidad para todos los que viven, visitan todos los días la Ciudad de Buenos Aires. Realmente es un orgullo este Instituto, que está a la altura del compromiso que cada policía de la ciudad tiene con los vecinos de Buenos Aires y con los que nos visitan todos los días. Acá donde estamos es donde se entrenan, donde se capacitan, donde después salen a la calle a cuidarnos a todos, muchas veces arriesgando la vida. Por eso es que en esto, en todo, ¿no? Pero en esto, en la formación policial, el Instituto de Capacitación es central. Y por eso, cuando nosotros siempre enfatizamos tanto el cuidar a los que nos cuidan, eso empieza acá. La mejor manera de cuidar a los que nos cuidan es entrenándolos bien, dándoles la preparación, la tecnología, todas las herramientas, toda la capacidad que tengan de reacción ante cualquier tipo de situación imprevista. Nuestro plan integral de seguridad ya lleva casi dos mandatos enteros. Y así, con este plan, es que hicimos de Buenos Aires una ciudad cada día más segura para todos los vecinos de Buenos Aires y los que nos visitan. Porque las cosas, cuando se hacen bien, con decisión, con seriedad, con rigurosidad, y se mantienen en el tiempo, dan resultado. Y este es un muy buen ejemplo de eso. El plan integral de seguridad tuvo en Marcelo de Alessandro uno de sus principales responsables, desde el primer día, en distintos roles. Que hoy seamos la capital más segura de toda Latinoamérica, tiene que ver, en gran parte, con su trabajo, con su profesionalismo, con su valentía, con el compromiso que Marcelo desempeñó, los distintos cargos que tuvo aquí desde el 2016. Ahora, la burda, porque no hay otra palabra, la burda operación de inteligencia ilegal que está soportando, lo llevó, a fin del año pasado, a principios de año, a tomarse una licencia por unos meses. Y la semana pasada decidió y me comunicó que iba a dar un paso al costado en su función, porque el tiempo, la energía, el foco que le consume esa defensa, termina siendo incompatible con la enorme dedicación que requiere la función pública, especialmente en un lugar tan sensible como el Ministerio. Yo quiero desde acá agradecerle, ya se lo dije personalmente y obviamente, de todo corazón a Marcelo por su trabajo, y tiene todo nuestro apoyo en esta pelea injusta, increíble, que está teniendo que dar. Esperamos todos que la justicia vaya a fondo, no puede haber espionaje ilegal en la Argentina. Y por supuesto va a seguir siendo parte del equipo, va a seguir aportando su capacidad, su conocimiento, en el Plan Nacional de Seguridad que estamos desarrollando. Ahora, la pelea sigue, la pelea contra el delito, contra los narcos, contra la inseguridad, no para ni un día, ni un minuto. Por eso, para mí es un gran orgullo presentar hoy a Eugenio Bursaco como nuestro Ministro de Justicia y Seguridad. Con Eugenio nos conocemos, no sé, 25 años más o menos, que trabajamos juntos en esto. Él ya fue parte de esta institución, una de las personas que más conoce el tema de seguridad en la Argentina, y que tiene la capacidad, el profesionalismo y el coraje necesarios para continuar en esta tarea que venimos haciendo desde que asumimos. Y además, él fue el autor y fue el impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de seguridad. Así que, gracias Eugenio por sumarte. La verdad que es una tarea desafiante. Somos casi 7 millones de argentinos, entre los que vivimos, transitamos, visitamos la ciudad de Buenos Aires todos los días, que vamos a confiar en vos para que nos cuides. Yo estoy seguro que así va a ser. Porque hoy, todos los que viven, visitan la ciudad de Buenos Aires pueden estar más tranquilos que nunca. Los índices de delito, el año último terminado, el año pasado, están en los niveles más bajos de la historia. Y cada año Buenos Aires es más segura. Cada año tenemos menos delitos. Ahora, que quede claro, acá no hay soluciones mágicas. No hay soluciones simples, porque el problema es complejo. Esto empezó porque tomamos una decisión política de hacernos cargo de la seguridad con el traspaso de la policía y creación de la policía de la ciudad en el 2016. A partir de ahí, diseñamos un plan, lo mantenemos en el tiempo, trabajamos y trabajamos día tras otro para ocuparnos de que cada policía esté entrenado, que esté equipado, que tengamos la última tecnología disponible para cuidarnos. Queremos que vos vivas tranquilo. Queremos que puedas entrar y salir de tu casa sin miedo. Que cuando salen los hijos a la noche no tengamos que esperar despiertos hasta que vuelvan. Que podemos caminar sin tener que estar mirando de un lado al otro, bajo el hombro. Y eso mismo, eso mismo que hoy logramos en la ciudad de Buenos Aires, lo vamos a hacer en todo el país. Si los argentinos me eligen como presidente. Porque así como logramos, y lo digo con todo orgullo, logramos los índices de delitos más bajos de la historia de la ciudad, vamos a implementar un plan nacional de seguridad para lograr lo mismo en toda la Argentina. Acá en Buenos Aires, en la ciudad, demostramos que se puede. Vamos a enviar las Fuerzas Armadas para blindar las fronteras. Con eso, liberamos alrededor de 10.000 gendarmes para destinarlos a las zonas más calientes de la droga y el delito. O sea, vamos a recuperar el territorio que hoy manejan los narcos. Vamos a lograr que nuestros hijos puedan salir sin miedo. También vamos a crear lo que llamamos el grupo de élite antinarcotráfico, tomando los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas federales para que trabajen juntos de forma coordinada en la pelea contra el narco. Una pelea que hoy se lleva vida, se lleva sueños. Vamos a dar la pelea y le vamos a ganar al narco. Y vamos a asegurarnos que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que estén en todo el país, estén cuidados. Sabemos que arriesgan su vida por nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para cuidarlos. Porque yo estoy convencido de que se puede. Lo vamos a lograr. Sabemos cómo hacerlo. Yo sé que la experiencia de la capital no es igual que en otros lugares del país. Acá no es cuestión de copiar experiencias. Pero sí tenemos la experiencia de haberlo hecho. Siempre trabajando en equipo. Siempre trabajando de forma coordinada, profesional, con compromiso. Y esto de trabajar en equipo me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri. Que ayer, una vez más, mostró su visión, su claridad, su valentía para llevar adelante un liderazgo, yo diría, generoso, colectivo, sincero. Priorizando el equipo por sobre las personas. Y en eso claramente me identifico. Lo digo, lo dije siempre. A mí me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos. Y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos. Bueno, gracias una vez más, Eugenio. La verdad que un orgullo que siga formándome parte del equipo porque siempre lo fuiste. Gracias por sumarte. Y bueno, tenemos tus palabras ahora. Gracias. Gracias, Horacio. Recién veníamos caminando por este maravilloso instituto y podíamos ver cómo se entrenan y capacitan los cadetes para cumplir su función. Esto es lo que los vecinos miran cada día en la Ciudad de Buenos Aires. Gente activa que está a la altura de las circunstancias. Empezamos este desafío junto con Horacio y con Mauricio hace 14 años. Me tocó ser jefe de esta policía a sus comienzos. Con el objetivo de construir una policía proactiva, que salga a buscar al delito. Y sobre todo que sea cercana al vecino. Y hoy me siento orgulloso de lo que has logrado Horacio con tu equipo. La verdad que esta policía está a la altura de las circunstancias. Hoy esta policía, junto al liderazgo de nuestro gobierno, logró que Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina. Y no lo era cuando arrancamos. Y eso es un gran logro. Porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de calidad de vida. Nuestro compromiso es potenciar la calidad de vida de los porteños y de todos aquellos argentinos que se educan, que trabajan, que disfrutan de la paz y la libertad de nuestra ciudad. Esto que decía recién Horacio, 7 millones de personas que habitan y transitan la ciudad todos los días. La seguridad se hace trabajando todos los días. Los policías que cumplan bien su tarea van a tener el 100% de mi respaldo. Horacio hablaba recién sobre cuidar a los que nos cuidan. ¿Qué implica esto? Implica pagar buenos salarios, tener buen equipamiento. Implica en ocuparse la salud y el bienestar de todos los policías, de ustedes y también de sus familias. Sabemos que cuidándolos, ayudamos a cuidar a los que viven y transitan Buenos Aires. El ministerio va a estar en la calle y la policía va a estar cerca del vecino, escuchándolo y resolviendo de manera rápida y eficaz cada situación que ocurra. Y acá quiero hacer hincapié. Nosotros no vamos a tener piedad con el narcotráfico. Repito, no vamos a tener piedad con el narcotráfico. Vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo, que lamentablemente y tristemente se lleva la vida de muchos inocentes. Algunos por consumo de drogas, otros inocentes, víctimas de peleas de bandas criminales en la calle. Y algunos sacados te matan por un par de zapatillas o por un celular. Vamos a buscar al poder narco y los vamos a detener. Acá y en todo el país, junto con Horacio. Redoblaremos los esfuerzos de nuestro plan integral de seguridad. Este plan que ya lleva dos gestiones, como bien decía Horacio. Para seguir combatiendo el crimen organizado, a los que venden armas de manera ilegal, a los ciberdelitos que van desde las estafas virtuales a los que abusan sexualmente a través de internet. También combatiremos a motochorros y a los que roban en tu casa o en los negocios de tu barrio. Allá vamos a estar, con el mapa del delito y con la presencia policial en todo el territorio. Por último, quiero agradecerte Horacio por esta responsabilidad que me has dado. Son muchos años de trabajo conjunto y la verdad me siento honrado por esta convocatoria. Quiero agradecer especialmente a mi familia que me acompaña, a mi mujer Daniela, a mis hijos acá presentes. Ellos son mi sostén cada día. Agradecer además al equipo que venía trabajando. A Marcelo Alessandro, que hizo una gran tarea. A Elizabeth Camaño, que conozco hace años. Orgulloso de estar de vuelta con ella. También quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad de servir al prójimo. Que nos ilumine y nos guíe en esta tarea. Equipo, los convoco a que trabajemos con responsabilidad, eficiencia y cercanos a los vecinos. La seguridad se construye con acciones todos los días. Cada día construimos la seguridad de los vecinos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver los problemas para que vivamos en paz y a libertad en Buenos Aires y en todo el país. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Cecilin Singa, de TENI Canal 13. Buen día, Cecilia. La primera pregunta tiene que ver con el anuncio de Mauricio Macri de ayer. Por supuesto que se baja de la candidatura. Sin embargo, había mucho tiempo. Preguntarle por qué cree que lo hizo antes, más allá de que anticipa esto de qué es por el equipo. Ahora, hablando del equipo, ¿hay equipo entre los candidatos del PRO, teniendo en cuenta que ayer Patricia Burrich enseguida, desde su entorno, salió a aclarar que esto la beneficiaba a ella? Lo primero, ¿cuál es la diferencia que usted mantiene con ella? Y lo segundo es, ¿cuánto hace que no se hablan? Que esto ya lo habíamos preguntado en alguna oportunidad y no había quedado claro. Y lo segundo para Eugenio Bursaco, por supuesto, bienvenido a la ciudad nuevamente. Y la pregunta tiene que ver, ya que usted habló del narcotráfico, los vecinos de Lugano, del Bajo Flores, lo que denuncian es que ellos se sienten absolutamente solos, más allá de que hacen la denuncia en la policía, en el día a día, en la calle, los que pelean con la droga, sobre todo las madres, no se sienten acompañadas. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora, ya que dijo que iba a ponerse esa lucha al hombro? Bueno, primero Mauricio fue muy claro, él explicando el porqué de su decisión, con lo cual en eso no voy a hablar por él. Yo estoy convencido que hay equipo, él enfatizó muchísimo la necesidad de fortalecer el equipo, la necesidad de que no haya mesianismo. Acá no necesitamos un líder mesiánico, iluminado, carismático, ya tuvimos demasiados de esos y así estamos en la Argentina. Así que yo coincido con Mauricio en la necesidad de fortalecer el equipo, definitivamente en Juntos por el Cambio hay equipo. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia, que con el peronismo ahora llamado kirchnerismo en el gobierno, se ha mantenido unida la oposición, la primera vez. Y así va a seguir siendo. Así que sí, hay equipo y ayer Mauricio lo ratificó una vez más, yo coincido con él. Respecto a la pregunta de la droga en Buenos Aires, para nosotros esta es una prioridad de trabajo todos los días. Lo hicimos entre el 2015 y el 2019 a nivel nacional y acá en la ciudad lo vamos a seguir haciendo. Les recuerdo, se recordarán ustedes el caso de Villa Tatí en Corrientes, esa investigación arrancó acá en la ciudad de Buenos Aires, trabajando en conjunto policías federales con policía de la ciudad. Y de un búnker de acá, fuimos a una de las cadenas de narco más importantes del país. Tuvimos que detener hasta el intendente de esa ciudad. Así que cuando se quiere, se puede, cuando está cerca la gente, trabajando para sacar al narcomenudeo, ese que está al punto de venta cercano a la gente, pero también a los grandes dueños de estas bandas criminales. Buenos días, Rosario Vigozzi de Radio La Red. Bueno, para los dos preguntas. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, preguntarle después de la reunión que estuvo con Mauricio Macri del anuncio de ayer, si usted sintió que Mauricio Macri, o se lo dijo expresamente, bendijo su candidatura. ¿Y usted a quién bendice en la ciudad, después de todo este rediseño con vistas a las elecciones? Esa es una. Y para Bursaco, preguntarle si usted va a desarrollar algún cambio a este plan de seguridad del que hablaba Larreta recién. Gracias. Bueno, como dijo Mauricio ayer, esto es un tema de equipo, acá no es un tema de bendecir candidaturas. Yo no creo en eso, eso me hace acordar más a los mesianismos, a las cuestiones personales, bendiciendo uno al otro. Mauricio no cree en eso, creo que ayer se fue muy claro, yo tampoco. No creo en las bendiciones de candidaturas. El único apoyo, diría yo, a la candidatura es el de la gente. Hay una elección interna, hay un apaso, la gente decide. No creo en estas cosas del dedo de los políticos o la, digamos, la bendición. Y en eso Mauricio, él, creo que mencionó muchas veces en su presentación de ayer la palabra equipo. Equipo, equipo, acá no hay líderes únicos, ni mesiánicos, ni iluminados. Hay que terminar con eso, no fue bien en la Argentina con ese camino. Así que vamos en línea con lo que Mauricio planteaba ayer, la necesidad del fortalecimiento del equipo. Respecto al plan, vamos a ir adelante con todos aquellos logros relevantes que ha hecho este plan. También, como decía Horacio, ha logrado los índices más bajos de América Latina. Ahora, la seguridad no es algo estático, es algo que todos los días requiere innovación, estar encima de los temas, ir adaptándonos ante una realidad que es dinámica y a veces violenta. Con lo cual, seguiremos adaptando ese plan para atender lo más importante que la seguridad de los vecinos. Buenos días, Pablo Urbano de la 990, tanto para el jefe de gobierno porteño como para Eugenio Bursaco. Desde el gobierno de la Nación, más precisamente del Ministerio de Seguridad y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, se pelean por méritos o desméritos acerca de los operativos de seguridad, principalmente en el conurbano bonaerense. Algo similar sucede entre el gobierno de Nación y la provincia de Santa Fe, donde enviaron efectivos hace poquito. ¿Qué mirada tienen sobre este tema y cuáles serían las soluciones a proponer para lograr que efectivamente sean operativos de seguridad? Para nosotros la única pelea que vale es la pelea contra los mafiosos, contra los narcos, contra los delincuentes. Jamás nos enganchamos en peleas políticas y mucho menos por un tema tan sensible como la gente. O sea, las peleas, la violencia, la agresión nos llevó al país que tenemos hoy. Tenemos que cambiar. Por eso, de todos los ejemplos que mencionaste, nunca está la ciudad peleándonos o discutiendo agresivamente por temas de seguridad. La única pelea es contra los delincuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta en primer término al Jefe de Gobierno y después al Ministro de Seguridad. ¿Qué es la reta que beneficia este renunciamiento de Mauricio Macri? Porque se habla mucho del núcleo duro, del electorado de Mauricio Macri. Algunos dicen que beneficia a Patricia Bullrich, que es el mismo electorado. En definitiva, ¿qué consideración tiene usted respecto a esto? Y si usted cree, en definitiva, que este anuncio va a generar una escalada en la tensión con Bullrich. Y la pregunta para el Ministro de Seguridad es, ¿qué plan tienen para los distintos barrios de la ciudad donde la preocupación, entre otras, es por ejemplo el delito de motochorros? En las últimas semanas esto se incrementó. ¿Y qué respuesta van a tener para esto? Primero, yo no hago ni creo que haya que hacer especulaciones electorales a quién le conviene. Acá lo único que importa para nosotros es seguir mejorando la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. No entro en especulaciones. Y por supuesto, ante mi candidatura presidencial, cómo llevar este modelo que ha funcionado exitosamente en la ciudad, como dijimos antes, habiendo llegado a la tasa de delito más baja a la historia, cómo hacemos para llevarlo rápidamente a toda la Argentina. En eso estamos trabajando, en eso nos enfocamos, en la seguridad de la gente, que hoy en muchas zonas del país está totalmente desamparada. Ese es nuestro foco y la energía que ponemos hoy. No entramos en especulaciones pequeñas de la política. No, respecto a motochorros, como todos los delitos, tenemos que trabajar con mapas del calor, mapas del delito y entender dónde se desarrolla el delito, dónde lo vamos a buscar, aplicar inteligencia criminal. Esta ciudad tiene tecnología impresionante. Esperemos que la justicia nos devuelva los temas de reconocimiento facial, un montón de tecnologías disponibles que nos permiten estar un paso adelante del delito. Y no ir a buscarlo cuando ocurre, sino tratar de prevenirlo. Siempre decimos que el mejor delito es el que nunca ocurre. Y para eso le pedimos a la justicia que nos acompañe, dándonos o dejándonos usar las herramientas tecnológicas que tenemos para justamente bajar este tipo de modalidades. Muchas gracias. Buen día.